La investigación está a cargo del fiscal Miguel Charti. La información está a cargo del fiscal Miguel Charti. ¿No te dieron indicios de que puede haber causas probables contra ella? Mira, yo ya no puedo comentar nada. Ya toda la información la tiene el fiscal y cualquier cosa él se la puede informar. Sin más que poder a tu abogado para que continúe con el caso y tú te vas de Puerto Rico. ¿Cuándo te vas de Puerto Rico? Ahorita estamos viendo eso. Yo voy a República Dominicana de aquí. Muchas gracias por todo y por esperarme aquí. Espero que todo salga bien. ¿Algo más que tengas que decir sobre este caso? Pues nada, ya lo comenté todo ayer. Y bueno, agradecerles a todos, a toda la prensa que se han estado con este caso, con este problema que desafortunadamente pasó esto, pero estamos aquí para aclararlo y para que todo salga bien. Y bueno, agradecerle a toda la gente de aquí de Puerto Rico que me ha apoyado y que estoy aquí para eso, para que se arregle este problema y que todo salga bien, primero Dios. ¿Vas satisfecho? ¿Vas satisfecho con lo que se ha hecho? Sí, claro. ¿La justicia está de tu lado? ¿Lo ves de alguna forma que la justicia te inclina hacia tu balanza? Todo se ha portado de maravilla y bueno, yo creo mucho a las leyes de Puerto Rico porque se han portado de maravilla y lo agradezco mucho a todos, ¿no? Al fiscal, en la policía, en todos lados donde hemos estado, se han cooperado mucho y bueno, hemos estado muy tranquilos. ¿Fue difícil estar en este interrogatorio durante tantas horas, tener que dejar a un lado tu carrera para venir a hacer esto? ¿Fue difícil para ti este proceso? Para cualquier persona, ¿no? Es pesado. La gente, dices que la gente ha cooperado aquí en Puerto Rico, pero quizás con este caso se pueden empezar a sacar trazos sucios o cosas, difamación, otras cosas. ¿No le temes a eso? ¿Sigues hasta las últimas consecuencias? No, todo está tranquilo. No sé de qué me hablas. No, pero si de momento se inventan algo, ¿dicen algo? No, no. ¿Tú sigues ahí de frente? No, no, sí, claro. Todo está bien y bueno, ya lo pasado, pasado, ¿no? Si a eso te refieres, eso es otra cosa que ya está cerrado ese capítulo y yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cuándo regresas? Me dijeron que te vas y regresas a Puerto Rico. ¿Cuándo regresas otra vez? Todavía no tengo el día, pero bueno, es todo lo que les puedo comentar, todo lo demás se los puedo informar. Como ya les había comentado, el fiscal Miguel Char, que es un hombre que se aportó muy bien y que, bueno, él puede informarles de cualquier cosa que necesiten. Y bueno, agradecerles y con permiso y que estén muy bien. Finalmente, si te encuentras a Dulce de frente, ¿le dirías algo? No quiero decir nada. No me interesa. No me interesa, Amanda. No me interesa, Amanda. Para presentar. Bueno, muchas gracias. Bye. Gracias.